Bienvenido a Ventaneando, Pedro. Muchísimas gracias por esta entrevista. Primero que nada, agradecerle. Y después, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué le sucedió a Memo Méndez que en este momento esté en las condiciones que se encuentra? Patricia, buena tarde y buena tarde a tu equipo. A Guillermo lo desaparecieron el viernes en la noche y después, cuando lo encontramos, después de 24 horas, lo encontramos golpeado. Le robaron el automóvil, le robaron su cartera, fue víctima de asalto y robo. Y está hospitalizado desde el viernes 18 a las 10 y media de la noche, más o menos, fue cuando lo ingresaron al hospital y continúa ahorita hospitalizado. ¿Cuál es su estado en este momento? Pues es de pronósticos reservados. Está muy delicado, está con oxigenación. Está porque tiene los pulmones colapsados con líquido en ambos pulmones. No se sabe qué clase de líquido, si puede ser sangre por la golpiza que le dieron o puede ser cualquier otro tipo de líquido. Tiene cinco golpes aproximadamente en la cabeza. Al parecer, la radiografía del cráneo no muestra fracturas. Estamos esperando que se recupere un poco más para que le hagan una tomografía y ver si tiene algún daño interior, si tiene algún coágulo, alguna hemorragia. Eso es lo que estamos esperando. ¿Y cómo y dónde fueron? Ha reaccionado en una escala. Te escucho, te escucho, Daniel. No, preguntaba cómo y dónde fue este lamentable evento. ¿Desde dónde venía? ¿Dónde se dirigía? ¿Cómo fue? Bueno, mira, él le dijo a mi hermana que iba a salir a tomar un café. Eso eran las ocho y media de la noche. Y a partir de ahí ya no supimos nada de él. Hasta que encontraron su cuerpo tirado en la vía pública. Su vehículo no aparece, sus pertenencias tampoco. Entonces, estamos en espera de que él esté lúcido de su mente para que nos pueda decir cómo se presentó esta situación y que la policía, cuando esté investigando, pues que tengan acceso a esa información. Y hay una carpeta iniciada. En el estado de Morelos. Fue en Morelos. Exactamente, Pedro. Sí, Pedro, hola, buena noche, buena tarde. Sí, fue aquí en la ciudad de Cuernavaca. Fue aquí en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y lo trasladaron en calidad de desconocido al Hospital General de Jojutla. Allá lo fuimos a encontrar, afortunadamente, por las redes sociales. Don Pedro, ¿qué dice la autoridad? No hay una declaración de parte de su hermano. ¿En qué proceso está esta investigación, según la autoridad? Hola. Hola. Por parte de la autoridad todavía no hay nada. Se levantó la denuncia, obviamente, por el robo del vehículo y por oficio allí en el hospital en el que acudió el Ministerio Público a tomar declaración, que obviamente no ha habido tal declaración por el estado en que se encuentra, pero ya tomaron conocimiento de los hechos, de sus lesiones, por lo pronto. Que tardan en sanar más de 15 días y pusieron en riesgo la vida de mi hermano. Y hasta, en cuanto al Ministerio Público y declaraciones, eso es lo que hay hasta ahorita. Don Pedro, ¿ha reaccionado en algún momento Memo? Fíjate, Patricia, que afortunadamente sí, mi hermana lo ha estado motivando con algunas de sus canciones, con su música, que ustedes saben que él es compositor, además. Y con eso ha estado reaccionando, por eso les decía yo que entre el 1 y el 10 de una calificación ya va arriba del 1 y medio, ya empezó a mover sus extremidades, su cabeza, ya abrió un poco los ojos y los vuelve a cerrar, pero ya está en proceso de reactivar su mente y esperemos que su cuerpo y que sea al 100%. ¿Los médicos lo mantendrán en estado de coma hasta que la inflamación en su cabeza disminuya? Fíjate que no, afortunadamente no ha habido necesidad de eso. Él estuvo en estado de coma total durante cuatro días y cuatro noches. Ahorita ya lo que están esperando es que se recupere, a ver de qué manera llega a funcionar. Tiene un equipo excelente de médicos, eso sí, y tenemos fincadas esperanzas en que logren reactivarlo al total de su capacidad. ¿Lo cambiaron de hospital o lo dejaron en el Hospital General de Cojutla? No, Daniel, fíjate que afortunadamente lo pudimos trasladar. Allá lo trataron muy bien, la verdad sí lo atendieron muy bien, pero aquí está más cerca de nosotros, aquí en la ciudad de Puernavaca, y sí ya está aquí en el hospital, afortunadamente sí se logró. Don Pedro, deseamos que se recupere muy bien y pronto, Memo, le agradezco mucho el que podamos tener esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Un abrazo, Don Pedro. Gracias a todos ustedes, Patricia, un abrazo a todos también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. En un segundo, sí, en un segundo te cambia la vida. Lo vimos dos días antes. Sí, sí, en el estreno de José Soñador. Que fue el 16, el 18 son estos. El miércoles fue el viernes. El miércoles fue y él seguramente vive en Puernavaca y allá fue donde... La familia. Pero más allá de eso, la gente que comete estas cosas... Qué saña, ¿verdad? No, no, no. Qué mal estamos. Parece cárcel de por vida. Qué horror. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.